Caso Saldaño, condenado dos veces por haber matado a un comerciante en los Estados Unidos. Recuerdan ustedes este caso que formó parte de las crónicas periodísticas desde hace bastante tiempo. Bueno, finalmente la justicia de los Estados Unidos ha decidido no revisar la condena a muerte para el joven Víctor Saldaño. Sería un escándalo internacional. Primero porque este es el primer precedente en el mundo en donde se ha probado el racismo en el sistema judicial americano. Y en segundo lugar porque es inocente. Fíjense las consecuencias que tiene porque al declarar la Comisión Interamericana que son nulas las condenas a muerte, renace la presunción de inocencia. El abogado de Víctor Saldaño cree que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos no tiene valor y que si lo ejecutan, violan una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La única sentencia jurídicamente válida en el caso Saldaño es la pronunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en diciembre del 2016, que lleva el número 76, que declara tres cosas. Que los Estados Unidos son responsables de racismo judicial, en el caso de Víctor Saldaño, que declara que las dos condenas a muerte de nuestro compatriota Víctor Saldaño son nulas y que declara que el corredor de la muerte no es una cárcel sino un sitio técnico de tortura. Lo que sale en los diarios ahora y en los medios es esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que no es una sentencia, es un rechazo a un escrito presentado por el canciller Forí en contra mía, en contra de Lidia Guerrero, en el cual le pide perdón, clemencia o indulto a Estados Unidos por razones humanitarias. Este planteo lo hace Forí por su cuenta, o sea que nosotros siempre dijimos esto tiene nulas posibilidades de éxito, por eso no lo quise. Además se contradecía con el planteo de darle validez a las decisiones del Tribunal Internacional. Así que este papelón que hace el canciller argentino Forí habrá que preguntarle a él por qué lo hizo. Yo personalmente creo que lo ha hecho por su obediencia a los Estados Unidos. ¿Usted va a seguir insistiendo con la vía internacional que le habilita la OE? Es la única. Estados Unidos está obligado. Que cumpla o no cumpla depende de su poder político y militar en el mundo.